La gran final 24 de julio, nos vamos con la primera calificación. ¡Diez! Muy bien, el primer diez, Carmelín. Y vamos con el comentario, adelante. Chucuchu, canto espacio Carmelín, muchas gracias a ti. Nos vamos rápidamente con Abraham Fernández de Castro. Diecinueve años de Ciudad Madero. Te dejamos en el escenario, todo esto es tuyo, todo este escenario es tuyo. ¿Quién te dijo eso? De Luis Ponzi aquí en Buscando. Una estrella. Adelante. Muchos sueños e ilusiones por cumplirse en este programa, gracias a ustedes. Nos vamos con Jorge Arturo. Abraham, muchas gracias. Abraham, con sé que yo ahora no estoy preguntando nada, y solito, solito. Mucho amor y mucha amistad en este escenario. Karen Blanco, diecisiete años, originaria de Tampico, Tamaulipas, nos va a cantar. Daría, de la quinta estación, aquí en Buscando. Una estrella.